Se hizo el campeonato argentino en Villamaría, Córdoba. Tuve la posibilidad de retener el título argentino y de superar el récord sudamericano que lo tenía. O sea, logré superar mi propio récord. Esta actividad se centra en tres ejecuciones, que son, digamos, que es la madre del deporte, que sería un ejercicio de sentadillas, uno de press de banca y uno de deadlift o peso muerto. Cada participante tiene tres oportunidades de levantamiento por ejercicio. Bueno, de esas tres oportunidades se computa el levantamiento más pesado, por supuesto. Mi récord fue de 255 kilos de peso muerto. El tema de los récords es muy minucioso. O sea, hay tres jurados que ven la parte técnica de la ejecución y, bueno, tiene que ser casi perfecta la ejecución del ejercicio. Es mi tercer campeonato argentino y, más allá de eso, la meta a superar es mi propio récord, por supuesto, que es algo que uno lo incentiva a superarse día a día en los entrenamientos. La motivación está a ir al campeonato mundial. Exactamente. Bueno, en esta disciplina el campeonato mundial se hace todos los años. Este año es en Rusia. Yo clasifiqué directamente al mundial, pero por cuestiones obvias de economía es casi imposible que yo pueda viajar. Pero mi meta está el año que viene en el mundial que se va a realizar en Argentina. Está el sudamericano en Bolivia dentro de unos meses. Pero, bueno, vamos a ver cómo se da la parte económica. Si puedo viajar, viajo. Si no, bueno, el año que viene tengo tres campeonatos obligatorios. Que, bueno, mi meta está... estoy enfocado totalmente en el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.